No me pidas definición, yo ya estoy definido. O sea, ahora pídeme qué es lo que puedo aportar. Por lo mismo, también te lo pido a vos, ¿qué podés aportar? O sea, Randazzo va a ser el futuro presidente y nosotros vamos a estar pintados o vamos a participar y colaborar. Entonces, si Randazzo va a ser el futuro presidente, decime una cosa, ¿qué es lo que vos vas a ser? Porque ahora, espera todo de Randazzo. No, tenés que decirnos a todos nosotros cuál es tu aporte. Y entonces, sí, las cosas van a salir bien. Pero si vos esperás que venga Randazzo para que lo salve a todos y todo el mundo esté así cruzado de brazos, eso no va a funcionar, hermano. Así que te invito a participar, te invito a que te involucres, te invito a que te mezcles y te metas en el pantano y te mojes lo que te tenés que mojar. Porque si estás esperando que la Providencia te venga a regalar los morlacos y el pan que vas a poner a tu mesa, estamos todos fritos. Hay que ponerse a laburar y entonces, para eso, hay que incorporarse a este proyecto. Entonces, decime cuál es tu lugar. Porque eso de aplaudir a Cristina y decir que es lo mejor del mundo y que el modelo y que hay que seguir el modelo y todo ese verso, eso no sirve, eso sirve para la tribuna. Pero vos tenés que ponerte los guantes y empezar la pelea, hermano. Así que, ¿cuál es tu lugar en el ring? Decíselo, decíselo a Cristina, decíselo a todos nosotros, explícanos qué es lo que vas a hacer vos. No me vengas a decir que apoyás el modelo. Eso es muy fácil, no te cuesta nada. Apoyar el modelo es decir, yo voy a hacer esto, esto y esto. Hay mil formas de poder decirlo. Fíjate a mí, yo soy un viejo de, según dicen algunos, que ya debería estar en el quinto infierno. Sin embargo, todavía estoy con los guantes puestos, con la armadura puesta y a 15.000 kilómetros de la patria pinchando el caballo para que siga para adelante. Entonces, hay que meterle pata, hay que meterle pata y participar, involucrarse, revolcarse en el barro. Porque hay mucho barro, hay mucha miseria dando vuelta, hay muchas sinvergüenzas. Todo eso tenemos que hacerlo nosotros, la limpieza de la casa. Randazzo, Randazzo es un número opuesto, pero Randazzo sordo no es suficiente. Randazzo tiene que tener un gran equipo de trabajo. Porque Randazzo puede ser extraordinario él, pero si el equipo no le funciona, y si no tiene planes y proyectos, da lo mismo Randazzo que Juan Pérez. Así que si sos amigo de Cristina o andás por ahí en la cama, porque decíle que te has arremangado, así, mirá. Fíjate cómo lo hago yo, arremangarse. Así, arremangarse. Y decíle, bueno, a ver, ¿dónde me pongo? Que vos te vas a poner en el lugar donde más trabajo haya que hacer. Porque vos sos un tipo piola. Y sabés que si vos te esforzás y das el ejemplo, todos, todos te pueden seguir. Así que hermano, te espero. Ahí en cualquier esquina de Buenos Aires, o de La Pampa, o de La Rioja, o de Tucumán, o de Santiago del Estero, en cualquier esquina podemos encontrarnos.